Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, sostuvo su primer encuentro con el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, durante la entrega del Pliego General de Demandas Salariales 2021 y de Prestaciones Económicas y Sociales 2021-2023, del personal académico adscrito a la sección 60 del Poli. En su mensaje, el líder magisterial pidió un minuto de silencio en memoria de los cerca de 3.000 maestros que han fallecido por la COVID-19 y expresó su solidaridad con los más de 30.000 agremiados contagiados. El documento incluye demandas de seguridad sanitaria, entre las que destacan garantizar a los académicos del Politécnico la vacunación contra el coronavirus, protocolos de salud e instalaciones seguras una vez que se regrese a las aulas. Dijo tener la certeza, además de que en las negociaciones con el IPN se llegará a los mejores acuerdos. En las instalaciones de la Dirección General del IPN y acompañado de Alejandro Garduño López, secretario general de la sección 60 del CENTE, el dirigente nacional del Magisterio recordó que con el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en dos años se ha basificado a más de 410.000 trabajadores de la educación en el país, incluidos del Politécnico, y se han solucionado más de 356.000 rezagos salariales, tanto de educación básica como de educación media superior y de educación superior. En su participación, el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, dijo que para su administración será una prioridad generar mejores condiciones laborales y se comprometió a estudiar, con responsabilidad y empatía, todos los puntos del pliego general de demandas. Edna Jaramillo, CENTE Noticias.